Estoy muy destrozado y me duele aceptar Me cuesta asimilar que a mi lado ya no estás Para mi madre que está en el cielo Como Cosme y la Cumbia Estoy muy destrozado y me duele aceptar Me cuesta asimilar que a mi lado ya no estás Cada vez que me despierto me pongo a pensar Y miro hacia el cielo y sé que tú ahí estás Se me vienen a la mente los recuerdos más bonitos Siempre humilde y bondadosa La mujer más especial Y me siento solo, 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 solo Me parte el corazón que ya no estás Por siempre la amaré Siempre la recordaré Me siento solo, solo Nunca la olvidaré Como Cosme y la Cumbia Los días van pasando Y va aumentando mi dolor Mi corazón desquebrantado Siente un vacío interior Me cuesta asimilar que conmigo ya no estás Pero tarde o temprano nos volveremos a encontrar Nunca voy a olvidar su sonrisa angelical Sus consejos, sus consejos, su regaño Como los voy a olvidar Y me siento solo, 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 solo Me parte el corazón que ya no estás Por siempre la amaré Siempre la recordaré Me siento solo, solo Nunca la olvidaré